Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, como sabéis Hamilton recibió estilo de Lego pero todavía no regreso. Mi teoría es que estén esperando a que agreguen a todas las skins de ídolos restantes que no sean de creadores porque ellos siempre salen aparte y ahí ya regresen. Yo creo que si es buena teoría ya que habrá una actualización mañana y allí podría agregar al resto de serie de ídolos que creéis ustedes que pueda pasar. Gracias por ver el video.